Llegó la hora del cuento. Hola, nenas y nenes. Soy yo, la seño Emilia, y hoy voy a leerles un cuento. Se llama Cosas que me gustan. Este es uno de mis cuentos favoritos y quiero compartirlo con ustedes. Lo escribió un señor que se llama Anthony Brown. Vamos a buscar un lugar cómodo de casa para escucharlo. ¡Vamos, que ya empieza! Cosas que me gustan. Este soy yo, y esto es lo que me gusta. Pintar. Y andar en mi triciclo. Jugar con mis juguetes. Y disfrazarme. Subirme a los árboles. Y patear una pelota. Y patear una pelota. Esconderme. Y hacer acrobacias. Construir castillos de arena. Y chapotear en el mar. Hacer un pastel. Y ver la televisión. Ir a fiestas de cumpleaños. Y estar con mis amigos. Banearme en la tina. Bañarme en la tina. Oír un cuento antes de dormirme. Oír un cuento antes de dormirme. Y soñar. Y soñar. Y soñar. Ahora te propongo que pienses en algo que a vos te guste mucho hacer y lo dibujes. Podés. Podés dictarle a un adulto para que escriba eso que te gusta tanto. Espero sus trabajos. Les mando un beso gigante. ¡Si mucho! Amado. Dios te ha gustado todo. Y a y. Amado. C Sher le.